Hola a todos en Yonah, espero que estén muy bien. Quería contarles que estoy acá en un evento muy interesante en Connecticut con comunidades judías de todo el mundo, de Europa, de África, de Asia, de Latinoamérica, pensando en nuevos modelos de comunidades. Como no voy a estar en Shabbat, quería contar algo muy cortito de la para allá. Nosotros esta semana vamos a leer Parashat Shmini, que habla del número 8. Siempre para la tradición judía, todo ciclo culmina con el número 7, la creación del mundo, Shabbat. Y el número 8 representa dar un paso más. Y de alguna manera me gustaría pensar que siempre nos proponemos desafíos, sueños, si hablamos mucho de cómo conseguirlos. Pero hay algo que en general no se habla y es, ¿qué pasa cuando logramos lo que nosotros queremos, lo que nosotros nos proponemos? ¿Cómo seguimos después? Porque a veces llega ese vacío o esa falta. Y el número 8, Shmini, nos habla de poder siempre continuar. Que si un sueño lo tenemos, si bien no hay fórmulas en la tradición judía, por lo menos quedarnos que está bueno renovar. Quiero desde aquí poder desearles un Shabbat Shalom para todos, que podamos siempre tener sueños, alcanzarlos, pero también cuando alcanzamos lo que en algún momento pensamos que nos llenaría, seguir renovando los sueños, seguir buscando desafíos, seguir construyendo y también disfrutar mucho y agradecer mucho por todo lo logrado. Shabbat Shalomu Mevoraj para todos.